Debido a una enfermedad, el esposo de Alejandra López, vecina del municipio de Nativitas, tuvo que dejar de trabajar. Ahora ella es quien se hace cargo de todos los gastos del hogar, lo que se complica más en estos tiempos de pandemia. Por ello, agradeció que el gobierno del Estado respalde a jefas de familia a través del componente Súperate Mujeres. Es un alivio muy grande porque le digo a usted, no tenemos de dónde agarrar también, no tenemos terreno, no tenemos nada de eso nosotros. Entonces nosotros nomás con lo de que trabaja mi esposo, pero le digo se enfermó y pues nomás no, ahorita no tenemos nada. Pues yo le agradezco al gobernador que pues muchas gracias por verse acordado de nosotros que pues la verdad sí lo necesitamos y que pues que siga apoyando a las mujeres porque sí lo necesitamos y pues muchísimas gracias. El apoyo económico que recibió lo destinará a la adquisición de productos de la canasta básica. Pues primero para ir comiendo nuestros, o sea, ir comprando nuestros alimentos, que es lo que pues ahorita es lo más básico, ¿no? Y pues para si nos llegamos a enfermar también. Alejandra López recibió este jueves bajo un estricto protocolo sanitario su tarjeta bancaria de Súperate Mujeres, esquema de apoyo dirigido a mujeres tlaxcaltecas que formaban parte de Prospera y que no reciben la beca Benito Juárez, ni están inscritas en el programa Súperate. Ahora Noticias, Beren Rodríguez.